Hola a todos, hoy vamos a hablar de cómo responder al apartado 1-3 comentario de la evaude lengua, es decir, cómo hacer una argumentación sobre las ideas del texto, opinión, valoración, etc. Nuestro comentario tiene que tener al menos unas 20 líneas y como máximo una cara de folio. Tenemos que tener en cuenta que debemos estructurarlo en un párrafo de introducción y uno de conclusión, más uno o varios de cuerpo argumentativo. No colocaremos ningún tipo de subtítulo. Una vez que hemos delimitado el tema del texto elegido, tenemos que relacionarlo con nuestras experiencias personales, también con lo que hemos estudiado en historia, filosofía, literatura, economía, cultura clásica, etc. Además, lo podemos relacionar con libros que hayamos leído, incluso con películas o series que hayamos visto, también con letras de canciones. Por otro lado, es interesante comparar el tema del texto con otras realidades o analizar sus causas y consecuencias, también sus ventajas e inconvenientes. Así demostraremos nuestro bagaje cultural, ya que no podemos limitarnos a decir simplemente que estamos de acuerdo o no con el autor. No debemos olvidar que se han de aportar al menos tres argumentos no tópicos y, si se puede, un contraargumento. Todo ello sin descuidar la lógica del avance del contenido o progresión temática. En primer lugar, hay que tomar partido y formular de forma sencilla nuestra propia tesis sobre el tema. Además, debemos agrupar las ideas similares en el mismo párrafo. Hay diversas opciones para realizar la introducción a nuestro comentario. Podemos optar por definir el tema o hablar de cómo éste ha evolucionado a lo largo de la historia, o adelantar los puntos que vamos a tratar o comentar alguna anécdota propia o ajena. Una buena forma de acabar la introducción sería colocar una pregunta que anime a seguir leyendo. El orden del cuerpo argumentativo es libre, aunque ha de respetar la lógica del avance del contenido. Tenemos que exhibir nuestra cultura y que estamos al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo. Y, además, aportar al menos tres argumentos interesantes y un contraargumento. Un buen cierre es fundamental. En la conclusión es conveniente colocar nuestra tesis y añadir o una síntesis de las ideas expuestas en el cuerpo argumentativo o una cita, frase hecha, refrán, tópico literario, proverbio, estribillo de canción. Siempre entre comillas. Tenemos que demostrar que escribimos con madurez y de forma fluida, por lo tanto, hemos de emplear el registro lingüístico estándar, colocar tecnicismo sobre el tema si los dominamos y, además, queda bien tanto introducir alguna expresión que incluya receptor en primera o, segunda persona, como oraciones exclamativas e interrogativas. Desecharemos las palabras comodilos, coloquialismos y los vulgarismos, pues debemos demostrar nuestra riqueza de vocabulario. Asimismo, daremos paso al cuerpo argumentativo y a la conclusión con sendos, conectores textuales y cambiando de párrafo. El último paso siempre ha de ser el de la revisión de nuestro escrito. El objetivo es tanto eliminar elementos innecesarios de peticiones y muletillas como corregir errores ortográficos y de expresión. En definitiva, tenemos que aportar un contenido variado, organizar de forma coherente nuestras ideas, colocar un cierre atractivo y revisar nuestro escrito. ¡Hasta pronto!